El empresario era presidente anteriormente de la asociación de DJ, ahorita mismo tiene las instalaciones de una radio muy importante en lo que es la zona oriental y también asume el cargo de lo que es presidente de la asociación de centro nocturno de la República Dominicana. Eso está muy interesante. Tenemos un presidente aquí al lado. No, 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 claro, claro, claro. Mira, tú sabes que estamos en vivo y directo no solamente por la tropical 24 horas.com que está en nuestra estación de radio, sino que también estamos por vía de TikTok, dos canales de TikTok, Instagram, estamos por Facebook Live y estamos por YouTube, o sea, una cadena amplia de medios digitales. Ahora mismo te está viendo a ti el mundo completo. ¿Qué nos puede decir de Ricky Lawrence en los últimos ocho meses, nueve meses que estuvimos presentándote por el bombazo de los viernes y que recibiste reconocimiento y todo eso? Bueno, quiero antes que nada, buenas tardes para ese público maravilloso que está en diferentes partes del mundo, en sintonía con tu programa y con tu medio de comunicación. De igual manera, pues mucho agradecimiento a tu persona porque siempre de que estuve por aquí en Buenos Aires, pues siempre hemos estado siempre platicando, hablando de nuestros sueños, de nuestras cosas. Y siempre has sido una persona amable y una persona que me ha hecho sentir de que verdad merezco un reconocimiento y que de verdad tengo que seguir para adelante. Somos colegas de hace años y de verdad eres una gran inspiración de este barrio, de República Dominicana, por tu lineamiento que tiene en la vida, tu visión que tiene. Me siento muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Sí, voy a aprovechar el momentito, Betty, para que me maneje esta cámara, porque voy a hacer el corte para mandarlo para el país de Friquilores, para Colima, ¿verdad? Guatemala. ¿A tú está en Guatemala o está en Guatemala? Ah, correcto. Pero de todas maneras, tú viviste en México. Ajá. De ahí mismo, de ahí mismo, da la vuelta. Ándale el acercamiento cuando yo voy a enroitar. Esto es para el programa El Agüende, que se transmite a través del canal 22 allá en Colima, México, y 40 estaciones, así como la 98.1 FM de allá de Colima, México, y la gente de APECOL, Asociación de Periodistas Colombianos, y la Asociación de Cantantes de Colombia, y para AFA Producciones ahí en Argentina, una entrevista exclusiva con este gran bachatero dominicano, presidente en Guatemala, ahora mismo. En Centroamérica. En Centroamérica. Yo no soy ni de aquí ni de allá. Sí. Así dice una canción. Exactamente. Ni de aquí ni de allá. Estamos en Guatemala, Guatemala es mi segunda patria, a quien le debo un agradecimiento. Ahí tengo mi familia, tengo mi señora esposa, el cual le mando un saludo, a mis hijos también, y tenemos un medio de comunicación allí. Entonces, medio de comunicación de Guatemala, de Centroamérica, de México, que es la potencia musical, también muy agradecido de los medios de comunicaciones. Correcto. Porque también me han dado el apoyo. Entonces, es decir que para todos ellos, un abrazo fuerte. Muy bien. Muchísimas gracias por siempre apoyarnos. De igual manera, tú, que eres como el hombre de la patadita, ¿me entiendes? ¿De la qué? De la patadita de la suerte. De la suerte. Alberto Díaz, una historia, una persona ejemplar, con una vocación de ayuda y de convivir, y de amar al prójimo como a sí mismo. Así que muy agradecido. Y gracias por perdonármela ahora, porque veníamos, era la 3 que yo no ataquí la 3, pero ahí, como ahí me hizo trángel. Sí, 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 se conoce cómo está el tráfico de la República Dominicana. Mira, Ricky, Mario Alberto Gaitán es el productor del programa La Ruende, ahí en el Canal 22 de Colima, México, y ahí está acompañado de Melina Torres y Corel Morales y todo un equipo de trabajo del cual nosotros somos corresponsables, República Dominicana, México, con Betania Mercedes Arias, que es la reportera gráfica, como siempre en la cámara. Y por lo tanto, tú no solamente estás ahora mismo en vivo y directo a través de esta plataforma digital y de la interpretación de radio, sino que también para el Canal 22 de Colima, México, el programa El La Ruende. Yo quiero que tú nos cuentes qué has hecho durante estos ocho meses. Vemos que tiene una colaboración con uno de los artistas más connotados de la República Dominicana, que es Sergio Vargas, de Villa también, de Villa de Grecia, respetado no solamente de la República Dominicana, sino también una figura cumbre ahí en Colombia. Ahí son muy pocos los artistas que suenan en Colombia. Pero dentro de los pocos artistas dominicanos que suenan en Colombia, Sergio Vargas es una figura preeminente ahí, igual que Edi Herrera. Y tú tienes una colaboración con Sergio Vargas. Háblanos de todo esto. Bueno, quiero decirte, primeramente, agradecer al maestro Sergio Vargas. Muchísimas gracias por la oportunidad, ya que es una gran inspiración de mi pueblo, una persona también con el mismo estilo de vocación, muy respetuoso. Y estamos trabajando el tema, de hecho, agradecido de él, porque el tema suena en diferentes estaciones de radio en Colombia. De hecho, íbamos a Colombia ahora, porque entonces Enrique Castro estaba allí, entonces nos íbamos a juntar porque ya teníamos reuniones con personalidades para diferentes eventos. Entonces lo que hicimos fue que clausuramos, vamos en otra oportunidad, porque ahora estoy en Dominicana, tengo un reconocimiento. Y con lo que me dice, ahorita mismo estamos tratando de ver cómo Sergio agarra un poquito de canso para hacer el video con el tema que se titula que hubiera sido antes. Sí. Ajá, que fue una colaboración en la cual él colaboró conmigo. De proyecto, pues tenemos también, ahorita mismo acabamos de hacer un tema con Merenglas. Ajá, Merenglas. Tu hermano Merenglas. Sí, sí. Merenglas, que es una estrella en México, uno de los artistas más pegados dominicanos del merengue. Es alguien que merece de verdad que se le haga un reconocimiento en este país a Merenglas, porque sí ha puesto la bandera en alto en un país de tantas personas y de tanto estilo de música sin perder la originalidad, como nosotros creo que un poquito como que hemos, como que... Estaba invitando, Alberto, me salí de un poquito desde el contexto, de que como hemos perdido como un poquito de lo que se llama nuestra música merengue, no hay merengue, no hay fiesta sin merengue. No hemos como que hemos dejado nuestro patrimonio, que son la bachata y el merengue. Yo entiendo que invitar a todos los comunicadores, a los DJs, de que tienen que hacer énfasis en lo que es nuestro patrimonio, que es el merengue de acordeón, el merengue que hacemos nosotros y la bachata, porque en México no pierde su originalidad. Mi respeto para México y que viva México, porque México con su música, como decimos aquí, no coge cosas. Nadie le va a hacer perder su autentidad a México, jamás. Tú sabes que también dentro de esos trabajos que tú vienes haciendo, yo recuerdo que tú serviste como de afición a Ben Isabel ahí en México. En Guatemala. En Guatemala, sí. Pero también lo has hecho para Ricky Castro. Ah, sí. Es decir que no solamente tenemos Ricky Lorenz, que anda abriéndose camino por sí solo en estos países centroamericanos, sino que también le sirve de plataforma a otros artistas que quieren llegar a conquistarse esta plaza y que tú le sirves como de soporte a ellos. Mira, es que a veces Dios da para todo. A veces uno no es tan profeta en su tierra y de momento una canción tuya pegue en cualquier país de eso. Por eso estoy hablando del ejemplo de mi hermano Ramón Glass. Ramón Glass no es muy conocido aquí, pero es una estrella en Centroamérica y México. Cierto. Entonces, por eso mismo, uno como video de comunicación, mira lo que tú haces conmigo. Ahorita mismo me está invitando a tu radio para que se difunda lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy trabajando. Entonces, yo hago lo mismo. En el aspecto de Benisadell, Benisadell fue un artista pegado, súper pegado, con cuatro temas al mismo tiempo. Yo tuve la oportunidad de enlazarme con un empresario y llevarlo a Guatemala. Lo llevamos como una, tres o cuatro veces. De igual manera, lo hicimos con el Jeffrey, lo hicimos con Alex Bueno, lo hicimos con Alexander, lo llevamos dos veces a Alexander, con Darlin Madé, lo llevamos también. Y seguimos la rutina. Ahorita mismo también tenemos lo que es la autorización de Sergio Vargas para trabajar. Y actualmente estamos trabajando con lo que es el maestro Ricky Castro, el cual tiene un tema que es un himno nacional en Guatemala y todo Centroamérica. O sea que me siento muy contento con la mancuerna que ha hecho con Ricky Castro, el cual también ha sido de bendición para mí porque ha impulsado mi carrera. Porque hay de aquel que no reconozca los valores que tiene una persona. Entonces, se queda con eso ahí. Entonces, no es justo eso. Hay que decir las cosas. Mira, tu llegada a la República Dominicana, el Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, te has recibido por las puertas grandes y tiene, inclusive este 28 de junio, en el Salón de Conferencia del Ayuntamiento Municipal de Villa Altagracia, una especie de reconocimiento, un evento de mucha importancia. y entonces tú estás ahí, o sea, te están dando el valor que tú tienes como Villa Altagraciano. Porque tú sabes que yo decía tiempo atrás que, bueno, yo tengo la llave de la Mata de Farfán por la alcaldía. Yo soy premio del Coliseo de la Música de San Cristóbal. La emisora exitosa FM de Santo Domingo Este, reconocimiento, la 1510, reconocimiento en el Parque Municipal de la Romana, premio Disco de Oro en Santa Mata, Colombia, premio de la Asociación de Periodistas, Embajador de Argentina, etc. Pero, de donde yo he dedicado toda mi vida, que es Herrera, la gente ha sido muy mezquino. No. Y no lo estoy mendigando. Si no, te quiero decir que no todo el mundo es profeta en su tierra. Villa Altagracia te están recibiendo en varias ocasiones, a ti por la puerta grande y te hace un meritorio reconocimiento allí en tu propia tierra. Bueno, de hecho, agradecer a mi pueblo, mi patria chiquita, Villa Altagracia, que fue quien me dijo, me dio el visto bueno cuando arrancamos a tocar ahí en los pueblos, en los diferentes pueblos. Entonces, tengo un gran agradecimiento y gracias a mi alcalde, José Miguel Méndez Retituyo, Luis Pavolo, por la actitud también al Consejo de Regidores, que son mis hermanos también, que me han visto crecer y somos del pueblo, somos del pueblo. Entonces, muchísimas gracias al pueblo, a los medios de comunicaciones. No hay un medio de comunicación de mi pueblo que no me apoye. Bueno, yo estoy en el pueblo, olvídate, es un videro, es un videro. Pues para este canal, despídete, nos vemos la próxima semana con Tómico Reportaje. Hemos estado aquí en vivo y directo en La Tropical con ese gran bachatero, Ricky Lorenz, para el Larguende del Canal 22 en Colima, México. Así que, Ricky. Un abrazo para todos ustedes, un saludo a Colima, México. Y de verdad, pues, espero que me siga mi música y siempre que viva México. Perfecto. Bueno, nos vemos la próxima semana ya. Aquí seguimos normal, en vivo y directo. Sigue con esa grabación ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este evento del día 28, en el Salón de Conferencia del Ayuntamiento Municipal de Villa? ¿Qué te esperas? ¿Qué va a pasar allí? Este reconocimiento era en enero. Entonces, debido a un sinnúmero de compromisos que teníamos en Guatemala, pues, no pudimos llegar. Entonces, ahorita mismo, en mi llegada aquí, pues, lo que decidimos fue hacer esto y llegar ahí, invitar a mis amigos, hermano como tu persona, que lleguen, que están invitados cordialmente. Hay otros amigos, el doctor Eli Fernández, es embajador en Guatemala, que me dieron amigos. Me dijo, oye, quiero estar contigo ahí. También al amigo Juan Cuen, que también dijo, Ricky, quiero estar contigo ahí. No sé, pero hay algo como de muchos amigos que en verdad, entiendes, Junior González, que está por aquí, Armando Félix. Correcto. Entre otras personalidades que, yo sé, si el mismo Sergio Vargas estuviese aquí, sabe que tiene mucho trabajo. Sí, sí. Ajá, mucho trabajo. Si estuviese aquí, también me acompañaría en ese momento. En esa actividad. Ajá, Caki Vargas creo que está aquí, pues, se va a dar. Sí. Sí, está un sinnúmero de amigos que somos como hermanos. Correcto. Y que entienden que se ha trabajado, he sido un perseverante, he sido una persona que no me he detenido porque la música no se puede detener. No. En la música no hay tiempo ni hay edad. No, 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 no. El día que es, es la recién maestra. Correcto, correcto. Mira, Ricky, yo estoy viendo acá que un gran evento, un gran junte, así le llaman los artistas y locutores, donde ahí, eso el domingo 28 de julio, a partir de las 11 de la noche, va a haber un junte artístico y le llaman que es la Parada Dominicana en el Bronx. ¿Tú vas a estar ahí? Sí. De hecho, de hecho, el señor Rochi Acevedo, también Cintia Cruz y el señor Felipe, me habían invitado anteriormente. Sí. Y por causa de tiempo, por causa de tiempo no pude llegar la otra vez. Ahora me hicieron la invitación, estamos esperando que los señores del consulado nos den la cita de emergencia. Correcto, correcto. Para ver si podemos alcanzar lo que es, como se llama, el visado para llegar a esa actividad. Correcto. Vamos como representantes de Centroamérica en lo que es nuestro género, bachata y merengue. Pero también tenemos una celebración en lo que es Baja California, Tijuana, lo que es un periódico muy importante. Si lo hacemos, si tenemos eso, tenemos que irnos a Baja California y de ahí volar para el Bronx. Para el Bronx, donde se va a llevar a cabo la gran parada dominicana y que está Elvin Polanco como coordinador artístico y también ahí está DJ Ciclón en animación. Un tremendo evento. Me recuerda aquella gran parada dominicana que organizaba Luisa Guasvivas. Bueno, y tú tienes también videoclip que estás entrenando. Tú estás, yo podría decir Ricky que tú eres uno de los artistas que tiene mayor presencia, no solamente en Centroamérica, sino que también no descuida la plaza dominicana porque de cuando en vez y de vez en cuando vienen aquí a calentar tu tierra. Pero sobre todo, fíjense señores que no cualquier artista aguanta durar 40 días en Colombia sin vivir allí. Sí, es duro. Es duro. Es duro. O pedaje, comida, transporte, grabación, estaciones de radio, televisión, etc. No es fácil. Oye, lo que pasa es que de momento es el secreto del buen vivir. Ajá. Porque un, por ejemplo, tú también lo haces, cómo te mantienes, porque si tú vives y dejas vivir y siempre haces relaciones bonitas y eres una persona sincera, pues más o menos pues tienes a veces alguna mano o amigas. Claro, claro. Yo quiero saludar y llevar un saludo a Mauricio, un gran promotor, Mauricio Morales, allá en Neiva, Colombia. Un gran amigo y un gran enlace. Cuando yo voy allá, pues él tiene una casa bien grandota, me quedo en su casa, me mueve en su carro y ahorita se puso, se enojó conmigo porque quería que yo estuviera en la celebración de la Feria de Colombia, de Neiva, el Huila, pero no pudimos estar. Que yo creo que tú estuviste en la del año pasado, ¿verdad? Sí, estuvimos el año pasado. Ahí, inclusive grabaste allá colaboración con el género Joropo. A Joropo, el Joropo, sí, a Joropo. Pero ahorita mismo, imagínate cómo es la vida, que estamos sonando allá, el maestro Ricky también está sonando muy fuerte allá, en Colombia, en Alto Lima, en Ibagué, en algunos en Bogotá y en el mismo Neiva, no se pudo dar la situación de que lleguemos. Pero yo siempre que obre en todas las cosas. Estamos aquí en la República Dominicana, dándole calor, enseñando lo nuevo, un tema que estamos entrenando con el maestro Ramón Glass, saber que en el tema, ¿verdad? Es decir, porque tu amor no necesito. Ah, sí, correcto. Pepe Rosario. Pepe Rosario, sí, sí, sí. Una gran estrella, una gran gloria. Miro en Dominicana, por las circunstancias que envolvió, además, y son los Rosarios una gloria. Son un imperio. De hecho, también en Guatemala en estos días, Toño y ellos son una estrella. Me enorgullece cuando camino en la calle de México, que escucho artista dominicano, comento que también han sido grandes trabajadores y no ha sido fácil sufrir. Si tú buscas la historia de cada uno, de los que están más o menos puestos, que están colocados, pues las historias no han sido tan bonitas. Siempre hay sufrimiento. Siempre. Agradecido de mis hermanos que siempre... Quiero que me hagas un comentario de esto, que qué opinión te merece que un muchacho tan joven como Jake Swat, hijo de Rubén de Río, el mezclador, sea Enrique Loren de España. Es decir, Enrique sirve de soporte a los artistas en Guatemala, es quien le monta, pero este muchacho joven, Jake Swat, hijo del mezclador de Rubén de Río, es el que está llevando... parece que tiene otro amigo empresario ahí, que es el que está sirviéndole de soporte a los artistas ahí en España. Bueno, me parece... E incluso, escúchame, cobrando 25 dólares por entrada, euros por entrada, y hay que pagar por anticipado para garantizar asientos. ¿Qué te opina de eso? Bueno, todo es la motivación, todo es la cultura, y tú sabes bien que el mezclador es una persona muy trabajadora, respecto para el mezclador, fue una persona que tuvo un éxito aquí, la loca, que estuvo en todos lados, en República Dominicana, entonces, el niño parece que... Heredó. Claro, claro, tiene que haber heredido de tus cosas, entonces, a él le gustó el medio, porque si te desenvueles tu papá en alguna cosa, pues tú vas también a tratar de seguir los pasos. Sí, cierto, cierto. Entonces, yo admiro esa actitud de él, y de verdad, se necesitan personas que... Latina, ¿cómo se llama?, que hagan ese tipo de actitudes, con otros artistas que puedan impulsar más lo que es la dominicanidad, para que seamos el marca país que somos. Andeguera, bueno, tú eres dominicano, y te ha tocado llegar a algunos países, y tú sabes, cuando tú dices yo soy dominicano, hay un respeto. Sí, cierto. Entonces, yo entiendo que debemos conservar, conservar ese patrimonio, que cuando tú llegues, digan, llegó un dominicano, o sea, por respeto, no porque somos lo último de la Coca-Cola, pero tenemos una visión muy bonita de la persona allá en Guatemala, que dicen, oye, yo quiero ir a tu país, quiero ir a tu país, Punta Cana, Punta Cana. O sea, identifiquen el país por Punta Cana. Punta Cana, Punta Cana, Punta Cana, eso es ahí, ajá. Entonces, es algo bonito que hay que preservar y seguir conservando, y ojalá que los jóvenes, la nueva generación de ahora, pues, entiendan eso, que se puede lograr muchísimas cosas sin tener la ambición ni la codicia que a veces tenemos de querer hacer las cosas antes del tiempo, antes de la edad, imagínate cuánto tiempo tenemos trabajando y seguimos trabajando y somos felices y somos conformes. ¿Tú estás grabando aquí o grabas allá en Guatemala? Yo grabo aquí en Dominicana, pero mando las voces aquí, y aquí me la... ¿Tú mandas a los arreglos aquí? Sí, hay un venezolano que de hecho quiero mandarles saludos, se llama Edison Zavala, también un gran cantante, venezolano, vive en Higüey, que es quien me ha hecho los últimos arreglos. Así que, lo cual me han dado resultados, como a través del vaso, cabrón y vago, que se me colocó en el monitor latino, se me colocó en Nicaragua en el top 10 como posición por tres meses en el número 2. O sea que estuvimos fuertemente trabajando en Nicaragua, y el cual también le mando un saludo a Nicaragua, al Sindicato de Músicos, que me tienen un galardón ahora para agosto. Qué bueno, qué bueno. Es que ya me hicieron un reconocimiento y nuevamente me invitaron, agradecido con Fonman Balbaceda y todo el equipo de trabajo de ella de Nicaragua. Sí, mira, ahora que tú andas con el presidente de la discoteca, de la región este del país, tú sabes que en una ocasión aquí le damos un poco éxito. Por todo, eh, por éxito, también tú le vas a aprender mucho a eso. Yo quisiera hacer como tú cuando sea grande. ¿Siente usted alguna vez? Oye, a raíz de que tú andas con el presidente de la asociación de discoteca, de la región este, que una vez, eso fue la monstruosidad con relación a la Miguelito Águila y a esa gente, la asociación de DJ, que de hecho, eh, 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 Pelito Félix. Pelito Félix, el rechipado de cáncer, el gran hermano. Etcétera. ¿Cómo está en los momentos actuales? Porque fíjate, y se lo cuento a él, para que sepa lo que vivimos, presidente Mender, nosotros, eh, 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 hasta que lo, ¿qué es lo que ha hecho que se haya diplomado? Que tú hablabas del apoyo al merenguero, del apoyo al artista, etcétera, etcétera. Eh, tú buscas un capital económico, poco o mucho, haces un sacrificio, grabas, y sales a reunirte con las asociaciones de DJ, eh, fulano o fulana, porque también hay hembra, eh, justamente en la zona tuya, de ahí del este, y le entrega, eh, eh, una proporción económica que te cobra, aunque por el paquete de los DJ que, entre comillas, ellos tienen, eh, asociado. Y de repente, porque cuando tú tienes una historia hecha, hay un público, no el DJ, ni el presidente de la ciudad del DJ, es el público consumidor, que te mira, que te respeta, que pelea por ti. Entonces, se vivió denuncia constante de público que iban a beber, a bailar, a cierta discoteca, y que les reclamaban al DJ, pero ¿por qué tú haces eso? Sí, pues deja que ruede el tema, porque entonces te agarraban, te ponían el tema emocional, eh, aquí el DJ que se me quedan sonando Alberto Díaz con la salsa peña, pa, te colgaban, y le quitaban la salsa y le montaban a fulano de tal. Entonces, te mandaban ese cortecito, y te llantaba. Entonces, ese tipo de traición, que es una traición, impide que el merenguero, que el bachatero, que el urbano, que quien sea, pueda avanzar y por la otra cosa. ¿Cuánto oscura está el fantasma de las emisoras? Que, oye, lo costoso que le está saliendo a un merenguero, a un bachatero, poder sonar en una estación de radio, porque lo primero que tú debes hacer es dar la caricia y soltar esos 500 dólares. Y después que tú sueltas esos 500 dólares, en algunos casos, y después que tú sueltas esos 500 dólares, entonces te caen atrás los locutores. No, espérate, que termina bien, y termina Pepito, y termina fulanito, y termina fulanito. O sea, como un merenguero pobre que quiere echar hacia adelante, dice, y entonces tú escuchas diciendo a los locutores, y a los productores, y cronistas, los famosos cronistas, diciendo, bueno, es que no es que el merengue está de capa caída, es que no hay merenguero, el muchacho se motiva, no me diga, y cómo, dime, una salsa en un estudio de grabación te están cobrando hasta 200 mil si tú quieres grabarla con calidad, porque te puede asundir barato y te sale barata, pero desde que va desde el arreglo, y a la calidad que tú pidas para que la salsa quede competitiva, 200 mil, y no te lo quieren grabar. Bueno, si tú no entregas eso, porque tú sabes que ahora no hay que llevar al músico al estudio, sino que tú le mandas y te mandas la bata, pero entonces cada uno de esos fulanos se cotiza, se cotiza. ¿Qué tú opinas con relación a lo que está pasando? ¿Está pasando eso en las discotecas? O sea, ¿se le está dando el apoyo a los merengueros, a los bachateros en las discotecas para que estos puedan volver a ser las figuras que se pegaban, como en la época de Omega, y tú te acuerdas de algo Mambo, con tu amiguito Maclec, ¿qué tú tienes que decir? Bueno, yo te digo algo, yo he visitado alguna discoteca, y el apoyo no existe para lo que no están pegados, aún tú dándole el cariñito que a veces se necesita. Es una verdadera realidad, ahorita mismo nuestros hermanos, con todo respeto DJ, se sienten a ser artistas, y hay muchos problemas. Entonces, si seguimos en esa situación, creo que le será muy difícil a algún artista del género bachata o de merengueros que se pueda colocar, porque hay demasiado dinero, y a veces, si no, el dinero no pasa nada, si tú pagas, es para sonar. Si yo pago, estoy pagando mi publicidad, suena. ¿Tú estás de acuerdo que mejor se legalice un contrato que obligue a las emisoras y a la discoteca a decir, bueno, mira, tu tema lo pautamos, eso te sale por tanto, firma el mío aquí, como lo hacía, por ejemplo, la RPQ, RPQ te decía, ay, mire, yo vine a pautar un tema, yo no me decía, recibió cuántos son mil pesos, y tú firmabas un contrato de publicidad, como un anuncio. Un anuncio, y te pautaban el disco, y tú te sentías satisfecho, pero entonces viene la hipocresía, no, aquí no se cobra española, tú coges para 192, para que tú veas que tan agresivo soy yo, que yo hablo con nombre y apellido, tú coges para 192, y te pones un maldito loco, primero cuestionándome, ¿cuántos años tú tienes? Tú dices, yo tengo 40, ¿y por qué tú no te dedicas mejor a vender plátano? No, porque entonces, un maldito loco de 192, dice el director de la emisora, ¿cómo? Pues yo te estoy diciendo lo que es, vaina R, ¿cómo es que se llama? Te lo digo, con nombre y apellido. ¿Quién pítero? ¿Eh? Ajá. ¿Quién te lo hace? Claro, yo te lo digo con nombre y apellido. Entonces, o sea, tú tienes, tú eres amigo de, el salsero de esta morena, que se llama Gillo Saranto. Gillo Saranto. ¿Estás amigo? Sí, bueno, en sus inicios nos conocimos, y él me solicitó, nos solicitó a nosotros en su inicio ayuda, porque no tenía salida, una salida rápida, y estábamos montando la gira para ir, y en esos precisos momentos, pues, llegó una luz, y arrancó. Bueno, pues Gillo, muy humildemente, en una estación de rayos que él tiene en Santo Domingo Norte, por ahí, me abraza, y le dice, a todos mis seguidores, le hago un llamado para que, por favor, apoyen la salsa de Alberto Díaz, titulada Bella. Y quedan un cortecito conmigo. Un grupo de 28, disque, salsómano, disque, tú vuelves Gillo Sarante, y aquí lo que vuelves Gillo Sarante no suena, porque Gillo Sarante, le pidieron una fiesta a Gillo Sarante, y Sarante dijo, no, pero espérate, no, ustedes no han hecho nada para ellos regalar una fiesta, y ellos cobran un millón y medio por una fiesta, y yo te voy a regalar a Tiri con un millón y medio, ¿por qué? Yo me pegué por las redes sociales, y me bloquearon a mí, nada más por salir abrazado de Gillo Sarante, y Gillo Sarante llamando, claro, así es, hermano. Oh, maestro, ¿verdad? Así es, para que esté claro. Bueno, mira, y déjame decirte algo, que Gillo debemos cuidarlo, ¿cómo se llama?, y darle todo el cariño y el amor que se le puede dar a una gente, ese señor tiene una virtud. No, yo lo entiendo. Oye, o sea, lo que pegaste en todo México, Gillo. Oye, Gillo está pegado en todo México, en Tepito, que, no sé si se llama Tepito, ahí para ir a Tepito hay que ir con clave, si no tú entras a Tepito, ahí si tú entras a Tepito solo, de momento te pierdes ahí. Yo admiro a muchachos. Ah, entonces, es un tipo que está totalmente súper, súper pegado en México y Ecuador. Entonces, de momento, no por encima de Mar Anthony, pero el artista me ha escuchado, y de que todos los grupos salseros de Centroamérica tocan, tienen la salsa ahí, y de que todos los grupos salseros de Centroamérica tocan, si no la tocan, no te tocan. Este de cular, ¿cómo dice el refrán? Entonces, es una figura, una figura con mucha importancia en lo que es el género salsa de la República Dominicana, y el cual hay que apoyarlo, y no debemos de ser así, porque tenemos un buen representante. Y es humilde. Y es humilde. Y es humilde, y yo te lo puedo decir que es humilde, porque... Si no, que no lo diga Junior. Sí, es humilde. Es humilde. No es humilde, es muy humilde. Es una casa de humilde. Bien, entonces, yo creo que Julián es más comparón que... Porque una vez Julián, íbamos a hacer un corrito ahí donde Roberto Climes. Es más aceitoso. Sí, tiene aceite. Sin embargo, este muchacho, no, 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 ven, ven, mira, güey. O sea, es más humilde que volar. Oye, escúchame algo. Sí. Yo tengo una foto de Gillo cuando estaba Lánguido. Vamos, vamos al... No, claro, porque... Sí, sí. Sí, sí, sí. Me abordaron ahí junto con Alejandro Montero, el hombre de ajena... Ajá, y nos abordaron ahí por donde está el Palacio de la Policía que tenía en la oficina, ¿te recuerdas? Sí, sí, sí. Ya arrancaron por ahí y ojalá que se tiene una foto conmigo. ¿Verdad? Porque ahora está limpio. No, él lo hace, no, él lo hace. Ahora está limpio. No, pero sí te digo eso porque a veces hay cambios. Y si él no ha cambiado esa actitud, mi respeto, mi cariño para él. Y es un gran representante de la República Dominicana.